¡Mariposita! 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 Ay, yo me llore marimosita, ojalá que los años me devuelvan la vida, mi amor Ay, yo me llore a abrir tus alas, tu es el corazón de piedra, pero se para nada, mi amor Ay, yo me llore a abrir tus alas, tu es el corazón de piedra, mi amor Ay, yo me llore a abrir tus alas, tu es el corazón de piedra, mi amor Tratando con aquel idiota, solamente fui yo, ay, ay, ay Música Ella se declaró confesa, que había asesinado la última mariposita, que en su exomago revoloteaba, y le cortó las alas el amor Ella ya ni siquiera sabe, en cuantos pedacitos le ha dejado el corazón Música 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 Si, 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 si Compadre y un 10 frías Si, 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 si Si, 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 si Ahora, chapa Si, 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 si Ay, hombre No llores mariposita No llores mariposita No llores mariposita ¡Ayúda! 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 ¡No llores mariposos!